Y cada día queda menos para que se celebre esa gala de los premios Bien de Interés Cultural convocados por la Asociación Nacional de Domabaquera como uno de los compromisos asumidos para la salvaguardia. La cita será el domingo 17 de marzo, o sea, en ocho días en la Real Escuela Andaluza de Jerez de la Frontera en lo que promete ser uno de los mejores espectáculos secuestres que se han hecho hasta ahora. En semanas anteriores hemos ido conversando con algunos de los galardonados y hoy vamos a hacer lo propio, pero es que este sábado llegan a nuestros micrófonos dos auténticos genios de este lío llamado Domabaquera. Ninguno de ellos necesita presentación, pero si les digo que el primero es el vigente campeón de España de la disciplina, pues no hace falta mucho más para que ustedes sepan que se trata de Álvaro Teba. Buenas tardes, campeón. Bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Inma. Bueno, Álvaro, en octubre pasado te coronabas por tercera vez campeón de España absoluto de la Domabaquera con Neptuno. Ahora, unos meses después, llega este otro premio que, aunque sí que lo vas a recoger en un picadero, en el cubierto de la Real Escuela, significa mucho más porque es un reconocimiento en el ámbito de esa modalidad deportiva de nuestra cultura vaquera. Se llama Premio Domabaquera de Competición. Lo concede la Asociación Nacional de Domabaquera, nada menos que para celebrar que esta disciplina ha sido declarada Bien de Interés Cultural. ¿Cómo lo ha recibido, Álvaro? ¿Qué ha significado para ti este premio? Bueno, pues lo recibo con muchísima ilusión y con mucho orgullo por este premio que ha hecho tan buena labor la asociación en trabajar para que nuestra disciplina sea Bien de Interés Cultural. Sí, bueno, la realidad es que aunque tú eres el vigente campeón de España, Álvaro, de Domabaquera, este galardo no se limita a eso. No se te ha concedido porque este año hayas conseguido tu tercera medalla absoluta de oro. Va mucho más allá porque, desde mi modesta opinión, lo que subraya es lo que tú estás haciendo por la vaquera como deporte desde el punto de vista de la equitación, Álvaro, y esto no es cualquier cosa. Bueno, lo harán por la trayectoria y por el trabajo, claro, pero la verdad que lo he recibido con mucha ilusión y estoy muy contento de que me lo hayan otorgado. Bueno, y en esa gala de entrega de premios, todos los galardonados, Álvaro, vais a demostrar por qué estáis ahí, por qué se os ha elegido como merecedores de esta distinción. Tú saldrás, según el programa, en el puesto número 10, justo antes del premio que se le va a otorgar a la saga de los hermanos Tirado Cerrada, que son para muchos la muestra de la vaquera de la verdad, de la que dicen que tú ahora eres el heredero sin género de dudas. ¿Qué vas a hacer en esa gala, Álvaro? ¿Cómo te vas a lucir? Bueno, pues voy a llevar a Néstuno, al campeón, y lo descanso todos estos meses y desde hace poco tiempo, bueno, desde que me llamaron con las noticias, pues empecé a entrenarlo poco a poco y nada, intenté escribirlo un poco allí y moverlo y bueno, para nosotros, para los ginetes de vaquera, pues creo que aquello va a ser una fiesta, ¿no?, para toda la familia de la doma vaquera. Sin duda. Bueno, decimos que ya son, Álvaro, tres las medallas de oro de campeón absoluto que tienes. La primera conseguida con Tiburona, la segunda con Manolete, la tercera con Neptuno. Este año me imagino que vamos a por la cuarta, ¿no? Bueno, este año todavía no sabemos lo que vamos a hacer, si vamos a competir, pero bueno, tenemos cosas nuevas, tenemos también caballos nuevos y bueno, tampoco me voy a adelantar mucho, pero bueno, intentaremos estar en competición este año también. Claro que sí. De momento, ¿cómo va la temporada? Dices que no estás compitiendo, pero yo que soy cotilla, ya lo sabes, he visto que te has ido con Severo Jurado, a sus cuadras de Dinamarca montar y a entrenar. ¿Tienen que temblar los ginetes de clásica? No, 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 en absoluto. Voy simplemente por formación y bueno, tengo la suerte de tener amistad con él y simplemente por formación y por adquirir conceptos que son muy aplicables a nuestra disciplina y bueno, que hay equitación en general. Pero bueno, no, 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 están mis pensamientos todavía competiendo. Bueno, bueno, bueno. Pues don Álvaro, te maloques lo mismo. La buena vaquera, hecha por derecho, con calma, con equitación, con calidad, sin aspavientos. Como decía la semana pasada en estos micrófonos José León, oliendo a Marisma, a Tomillo y a Poleo. Álvaro, enhorabuena por este premio, merecido o no lo siguiente. Y muchísimas gracias por estar de nuevo en nuestro micrófono en rienda suelta, que sabes que es tu casa, Álvaro. Muchísimas gracias, Inma. Un besote. Un saludo. Un besote, chao. Hasta luego. Premios Bien de Interés Cultural de la Asociación Nacional de Doma Vaquera, patrocinados por Piensos Pavo, Harinas Sánchez Palencia, Yolanda Moda Flamenca y Caja Rural del Sur. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.